Muchas gracias a todos y, bueno, primero quisiera sobre todo agradecer el Centro de Estudios del Museo del Prado y los organizadores de la exposición de Tornaviaje por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de mis investigaciones en este Centro del Arte Mundial. Es un placer y un gran honor estar hoy aquí. Un gracias especial a mi asesora de la Escuela Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora Luisa Elena Alcalá, por estar presente hoy y, sobre todo, por haberme dado la oportunidad el año pasado de empezar mi aventura doctoral en Madrid. Mi presentación va hoy a integrar el cuadro sobre el arte en el Vierreinato del Perú, ya ilustrado en las presentes conferencias del pasado noviembre, que fueron a cargo de Luis Eduardo Bufarden y de Ricardo Kuzunoki. Hoy veremos una panorámica sobre los artistas italianos que estuvieron activos, sobre todo, en el Vierreinato peruano, entre el último cuarto del siglo XVI y el primero del XVII. Les hablaré en específico de tres pintores, Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro, que dieron una decisiva contribución al desarrollo del entonces incipiente panorama de la pintura peruana y a los cuales la historiografía atribuye el mérito de haber introducido el estilo tardomanierista contra el reformista en Sudamérica. Tres personajes vinculados por el trabajo de pintores, pero que, como veremos, supieron representar también tres diferentes maneras de entender la figura del artista en la primigenia sociedad colonial peruana. Me enfocaré sobre todo en la figura de Bernardo Vitti, originario de la ciudad de Camerino, que ha sido y sigue siendo el centro de mis investigaciones entre Italia y Sudamérica, y que tiene la distinción de haber sido el primer pintor italiano en llegar a Perú y también el primer jesuita en ser enviado desde Roma a la provincia peruana en 1573. La actividad de estos primeros artistas se desarrolló en un momento de formación de la sociedad vierrenal peruana, en que, por un lado, después de los concilios rimenses, se pusieron las bases de la política evangelizadora a lo largo del amplio territorio del vierrenato peruano. Por otro, la aristocracia española trasplantada en Perú necesitaba replicar los modelos de patronazgo y promoción de su imagen, como era uso hacer en el viejo mundo. Si bien la importación de pinturas y esculturas, sobre todo desde España, continuaba, se hizo cada día más necesario contar con artistas formados que pudieran responder a la gran demanda de obra de arte de la sociedad religiosa y civil peruana y también fueran capaces de formar a nuevas generaciones de pintores locales. La llegada de Bernardo Vitti en 1575 se sitúa en este contexto de necesidad de la Compañía de Jesús de poder contar con su propio hermano pintor para las decoraciones de los templos y casas que se iban levantando con la expansión de la actividad misionera de la Orden de San Ignacio. Las imágenes eran para los jesuitas el instrumento más valioso para tener éxito en la tarea evangelizadora, sobre todo de la numerosa población indígena. La Compañía de Jesús, la Orden de Misionera por Excelencia de la Contra Reforma, llegó al Virreinato del Perú en 1568. Desde el comienzo, impulsó el uso de la imagen religiosa como vehículo de evangelización masiva. El colegio, fundado por el padre Jerónimo Suiz de Portillo, fue levantado a tres cuadras de la Plaza de Armas, bajo el nombre del Colegio de San Pablo. La primera iglesia, levantada a su llegada, pronto no fue suficiente a recibir la gran cantidad de feligreses que acudían a los animados sermones de los padres jesuitas. Así que ya en 1569 se puso la primera piedra de la segunda iglesia, cuya construcción demoró hasta final de 1574. Aquí se había colocado, según la documentación jesuita, una imagen de Nuestra Señora, es decir, una copia de la Virgen Salus Populi Romani, enviada desde Roma en 1569, un dato que atestigua la política centralista de difusión de imágenes icónicas de la Compañía de Jesús. Sin embargo, según el cronista jesuita Padre Añelo Oliva, la nueva iglesia, la segunda, era así alegre y devota, pero estaba muy pobre de imágenes y retablos, por no tener más que de algunos de estos viejos que se dieron de limosna al principio para la iglesia que se hizo de prestado. Previendo la necesidad de llenar de retablos y obra este nuevo gran espacio, los jesuitas peruanos decidieron enviar al general un pedido especial, llevado a Roma por el procurador Padre Bracamonte. El procurador había llegado a la Ciudad Eterna justo durante la Tercera Congregación General de la Compañía de Jesús en 1573, en que fue nombrado Padre General Eleberardo Mercuriano, que poco después de su elección decidió enviar al joven hermano Bernardo Vitti a la provincia peruana. Sobre Bernardo Vitti y su obra peruana existen varios estudios precedentes. Las primeras reconstrucciones biográficas sobre su vida se deben al padre Rubén Vargas Sugarte, autor de numerosos textos sobre la historia de la Compañía de Jesús en Perú, que halló los primeros documentos sobre Vitti en los archivos jesuitas de Roma. Es decir, el registro de su ingreso en la Compañía de Jesús en 1579, documentos con datos biográficos muy importantes sobre Bernardo Vitti, como por ejemplo su nombre original, Demócrito, que acá vemos prontamente tachado por el redactor del documento y sustituido con el máster cristiano Bernardo. En el texto, Vitti habla de su profesión, declarando de haber trabajado como pintor ya desde hace cinco o seis años. Al trabajo de Vargas Sugarte se untaron sucesivamente los de los bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert, autores de numerosas publicaciones y de la todavía única monografía sobre Vitti. A ellos se tiene que reconocer el gran mérito de haber recolectado el primer gran catálogo fotográfico sobre el pintor, producto de años de búsqueda en las iglesias, museos y colecciones de Perú y Bolivia. Un trabajo todavía muy valioso, porque algunas de las obras catalogadas hoy lamentablemente son perdidas. Pero estos primeros investigadores habían analizado solamente la producción americana de este pintor, dejando la reconstrucción de su juventud y formación con varias preguntas abiertas. ¿Hasta cuándo se quedó en su ciudad natal, Camerino? ¿Empezó a pintar en Roma o en Camerino misma? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? Intentar contestar a estas preguntas fue el objetivo principal de mi primer trabajo de investigación sobre Vitti, un trabajo que, como Vargas Sugarte, empezó en los archivos jesuitas romanos para buscar trazas de los cinco años que pasó ahí como joven jesuita. Pero después fue necesario ir más atrás, para ver dónde Vitti pudo empezar su formación como pintor y desarrollar su talento, la capacidad personal que cada jesuita declara y que tenía que meter a servicio de Dios para su mayor gloria. Por eso fue necesario investigar en su ciudad natal, la maravillosa Camerino, joya artística de los apenninos, donde, según los documentos jesuitas, Vitti nació en 1548. A pesar de la difícil situación que la ciudad de Camerino sigue viviendo después del sismo de octubre de 2016, fue posible aliar en los archivos comunales nuevos importantes documentos sobre Vitti y su familia. Una familia de comerciantes de tela y producto para teñir que residía en la central Contrada de Larrengo, la calle más importante donde se situaba la residencia de las familias más destacadas. El padre Paolo fue un importante miembro de la sociedad local, miembro del Consejo Mayor de Camerino, una ciudad que en 1545 había perdido su autonomía como educado, entrando a ser parte de los dominios papales. Gracias al documento de ingreso de Vitti que vimos hace un minuto, sabemos que el padre Paolo, fallecido antes de 1568, era el jefe de una familia mediamente numerosa, que incluía su esposa, Cornelia, cuatro hijos, varones y tres mujeres, una casada, una monja y otra soltera. En los archivos comunales de Camerino fue posible hallar en 2017 un importante censo que no solamente permitía de conocer datos más ciertos sobre la familia de Vitti, sino también una fecha segura de permanencia del joven pintor en su ciudad de origen. En el libro de Focchi de 1566 aparece la lista de los miembros de la familia Vitti, que estaba encabezada en aquel entonces por el hermano mayor Venancio, de 28 años. En este valioso documento podemos conocer los nombres y edades de todos los hermanos varones. Camilo, 20 años, Demócrito, nuestro pintor que tenía 18 años, y Hércole, de 14 años. Tres nombres, de hecho, muy peculiares. Gracias a este censo, podemos entonces contar con una fecha segura, en 1566, que establece la permanencia de Vitti en su ciudad y en su familia, hecho que permite también afirmar que el comienzo de su aprendizaje como pintor fue en la misma Camerino, cuyas producciones artísticas retoman protagonismo en el análisis de la formación peculiar del estilo de Vitti. Una ciudad sin duda artísticamente muy animada, donde en el siglo XVI era todavía posible admirar las grandes obras maestras del siglo anterior, de Carlo Crivelli, de Venancio de Camerino, y donde en los años 60 del siglo XVI estaban activos artistas como Camilo Bagazzotto y sobre todo Simone de Magistris, con quien Vitti, de hecho, comparte un tratamiento del drapeado muy parecido. Todavía no ha sido posible hallar documentos sobre la actividad artística de Vitti en Camerino y conocer con seguridad el nombre de sus primeros maestros. Pero saber que el comienzo de su formación fue en esta ciudad periférica permite poner bajo nueva luz y dar centralidad a esta primera experiencia artística, tan importante para sentar las bases de su estilo, un estilo que después se enriqueció con los cinco años de vida como jesuita en la Gran Roma, desde 1568 hasta 1573. En los archivos jesuitas fue posible encontrar el nombre de Bernardo Vitti en diferentes documentos, registrado primero en el noviciado de Santa Andrea, un documento a la izquierda, y después en el Colegio Romano. Sobre su trabajo como pintor jesuita todavía no se han podido hallar documentos, pero sabemos que la iglesia del noviciado jesuita de Santa Andrea fue consacrada unos meses antes del ingreso de Vitti, así que es probable que ahí pudo haber dejado sus primeras obras. Sin duda, los primeros años 70 en Roma fueron años artísticamente muy interesantes, con la presencia de la ciudad de numerosos artistas de diferentes generaciones. Basari, Zuccari, Agresti, Pino, Pulsone, también el Greco, eran solo algunos de los grandes maestros activos en obras muy importantes para el arte de la contrarreforma. Se empezaba, por ejemplo, a pintar el importante ciclo pasionístico del Oratorio del Gonfalone, y el gran mecena, cardinal Arezando Farnese, animaba la vida cultural y religiosa de la ciudad, financiando, por ejemplo, la construcción de la iglesia jesuita del Gesù, cuya primera piedra se puso justo en el año de ingreso de Vitti en la Compagnie de Jesús, en 1568. En estos mismos años, hay también que remarcar la presencia en Roma de otro artista que encontraremos en Perú, Mateo Pérez de Alessio. Así que, sin duda, el joven Bernardo Vitti pudo recibir importantes estímulos de este entorno artístico, inspirarse en las grandes obras de los maestros del pasado y de los contemporáneos, en una ciudad donde se respiraba el verdadero espíritu del Concilio de Trento. Nos sorprende, entonces, la decisión del general Mercuriano de enviar al Perú un pintor italiano formado en el arte de la verdadera contrarreforma romana y con una edad, 25 años, que le permitía también de afrontar el peligroso viaje hacia América y, sobre todo, poder trabajar por varios años ahí. Era una inversión. La salida de Vitti hacia la provincia peruana se concretó poco más de dos meses después de la reelección del general Mercuriano. El 2 de julio de 1573 dejaba por siempre Roma con el grupo de jesuitas encabezado por el visitador Padre Plaza. Después del viaje hacia España, un primer intento de navegar a Perú, que acabó con un dramático naufragio y una estadía forzada de unos meses entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, el grupo de jesuitas pudo finalmente zarpar en octubre de 1574, llegando al puerto del Callao el 31 de mayo de 1575. Empezaban para Vitti 35 años de intensa actividad artística entre Perú y Bolivia, que solo la muerte ocurrida en 1610 en Lima pudo terminar. El recuerdo de este maravilloso maestro de la pintura, como lo definen en una carta anua de 1589, permanecerá en la memoria de los padres y hermanos jesuitas por largo tiempo. Como dije antes, hace unos minutos, la llegada de Vitti coincidió con la consagración, a final de 1574, del segundo templo de la Compañía de Jesús en Lima, edificio que fue sucesivamente reemplazado en 1624 por la actual iglesia. Por otro lado, en 1575 ingresaba como novicio del Colegio de San Pablo un español, el montillano Pedro Vargas, dorador de cinco años más joven que Vitti, que se convirtió pronto en su primer asistente. Gracias a una carta del mismo Vargas, escrita en Cusco y fechada 18 de enero de 1585, sabemos que en los primeros años en Lima, Vitti y Vargas trabajaron al retablo mayor, a dos colaterales y a una capilla. El retablo mayor, según Vargas, era admirable pieza de más de 40 pies de alto. Todas las pinturas eran de mano del hermano Bernardo, que, dice Vargas, lo hace admirablemente. Y sigue, fue necesario hacernos más que pintores, porque toda la talla y figura de ellos la hicimos nosotros, y yo hice después de esto todo el dorado grabado de los retablos. Vitti y Vargas son dos artistas que, sin duda, se complementan, empezando también un intercambio de conocimientos técnicos, que serán vitales una vez que sus caminos se separarán, para poder solventar las necesidades de la Compañía de Jesús a lo largo de la extensa provincia. A la primera estadía en Lima, que termina alrededor de 1582, se reconduce el estupendo lienzo de la coronación de la Virgen, que se supone ocupaba el primigenio retablo mayor. Ese lienzo es el más grande del catálogo de Vitti, más de tres metros por cuatro, y hoy es conservado en la sacristía del ex-colegio de San Pablo, hoy Iglesia de San Pedro. Es interesante notar el tema iconográfico, la coronación de la Virgen como reina del cielo, que atestigua la centralidad del curto mariano en la espiritualidad jesuita. La Virgen es intercesora entre los hombres y Dios. Se evidencian ciertas relaciones compositivas con el fresco de la primitiva iglesia del Colegio Romano, la desaparecida anunciada, en cuyo ábside se encontraba el fresco pintado por Federico Zuccare, con la Anunciación de María, que se conoce gracias a un grabado de Cornelis Corta. Un fresco, el de la Iglesia del Colegio Romano, que Vitti conocía sin duda muy bien por haber pasado ahí tres años antes de partir para el Perú. Sobre este lienzo no quiero enfocarme en la iconografía, cuanto en algunos recientes estudios que se han desarrollado el año pasado y que ven el comienzo del proyecto de estudio materiales Vitti, Maniera, Espíritu y Materia, que nace después de algunos primeros análisis materiales precedentemente desarrollado por la profesora Patricia González de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la restauradora Nancy Junchaya, encargada del taller de conservación de la Iglesia de San Pedro. En julio de 2021, el lienzo fue bajado, se hizo un control de su estado de conservación, se hicieron nuevas tomas fotográficas en luz visible, IR y UV, que fueron a cargo del fotógrafo Raúl Montero y del restaurador José Luis Quispe. Además, se hicieron algunas plagas de rayos X. El mismo trabajo de Imaging se hizo en otras obras limeñas atribuidas a Vitti, presentes en la Iglesia de San Pedro, como la Virgen de la Candelaria y la Virgen de la O, que vamos a ver en un ratito, y también en algunos lienzos de pequeño formato del Museo Pedro de Osma. Es una primera etapa de un proyecto ambicioso que queremos ampliar también a las obras presentes en otra parte de Perú y Bolivia, para tener una panorámica sobre los aportes materiales de Vitti y la técnica de los artistas locales. Y eso porque el legado de Vitti, a nivel estilístico, iconográfico y probablemente material, tuvo una amplia difusión en el Virreinato del Perú en manera directa, porque, como le comentaba, él llegó a pintar hasta Bolivia, o en manera indirecta en Ecuador, gracias al trabajo de sus asistentes, Pedro Vargas, y de un dominico, Pedro Bedón, que, según José de Mesa y Teresa Gisbert, fue alumno de Vitti durante los estudios en Teología en la Universidad de San Marcos, en Lima. Es muy interesante, por ejemplo, este dibujo que vemos a la izquierda arriba, atribuido a Bedón, que se encuentra en una carátula del libro de la Corfradía de Pintores e Indios de Quito, y que reproduce una imagen que tuvo una larguísima difusión en varias partes del mundo, Europa, América, hasta Japón, probablemente gracias a los mismos jesuitas. La cabeza de serie se considera ser el lienzo y atribuido a Marcello Venusti, que se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Una imagen que vemos reutilizada por Vitti como modelo en varias obras. Lima fue, para Vitti y Vargas, el lugar donde también sentar la manera de organizar el trabajo artístico, que, como decía antes, sigue el desarrollo de la expansión de las misiones jesuitas. A partir de 1582, Vitti pasó alrededor de 20 años viajando sin parar entre Lima, Cusco, Juli, Sucre y otras ciudades a lo largo de la ruta hacia la ciudad de Potosí, requeridos por los diferentes rectores de los colegios jesuitas. Hay que remarcar el gran número de obras presentes en el catálogo actual de Vitti, que supera de mucho el de Pérez de Alesio y de Angelio Medoro. Se considera que hoy en día haya sobrevivido más o menos la mitad de su producción, que es bastante, y que probablemente la producción entera superaba las 100 obras individuales, lienzos y relieves que formaban parte de los varios retablos que, gracias a la documentación jesuita, sabemos, fueron realizados por él. Una producción inmensa que pudo realizar gracias también al uso de patrones que Vitti iba reutilizando según sus necesidades y que aceleraban su trabajo. Actualmente, la mayoría de sus obras se encuentra en Cusco, Juli y Sucre. Cusco, donde llegó por primera vez probablemente a mediados de 1582, es un caso muy emblemático porque en la ciudad y en provincia se pueden hallar diferentes tipologías de obras de Vitti por temas iconográficos y también por materiales. Vitti y Vargas dejaron Lima hacia la ciudad imperial del Cusco para encargarse de la construcción del retablo mayor de la primera iglesia de la compañía. La fundación del Colegio de la Transfiguración del Cusco, el segundo que se fundó en el Virreinato de Perú, se había concretado en 1571 gracias al mismo primer provincial del Perú, el padre Jerónimo Suiz de Portillo, cuyo retrato atribuido a Vitti, que vemos en la diapositiva, es hoy perdido, pero que se conserva felizmente la foto y que estaba antiguamente en el mismo Colegio del Cusco. Es Pedro Vargas que nos da noticias sobre la realización del primer retablo de la Iglesia de la Transfiguración, que, como lo de Lima, incluía pinturas y relleve. Su construcción demoró más de cuatro años y, según la crónica exuita, está en el medio de él ricamente pintada la transfiguración del señor en pincel. Pero la primera estadía de Vitti en Cusco fue breve. Ya después de un año y medio de su llegada, su presencia fue requerida en otros lugares de la provincia. Como nos comenta Vargas, ya al comienzo de 1585, Vitti se había trasladado a la zona del Titicaca, trabajando entre Juli y La Paz. Vargas se había quedado en Cusco para acabar el retablo mayor, una obra que se conservó hasta el colapso de la primera iglesia en 1650, debido al fuerte sismo que destruyó buena parte de la ciudad de Cusco. En la nueva iglesia barroca, que se levantó después, el primer retablo, probablemente dañado por el sismo, no encontró su lugar y cinco de sus relieves que sobrevivieron fueron trasladados sucesivamente a otra estancia jesuita, no se vota nada, la hacienda Picho, donde fueron registrados en ocasión de la expulsión de los jesuitas en 1767. Gracias al historiador cusqueño Teófilo Benavente, los relieves fueron comprados por el Museo Regional del Cusco, donde se conservan hoy. Representan a santo mártires que atestigua también la importancia por la compañía de Jesús del culto martirial antes de la canonización de sus primeros santos. Y en unos meses se va a celebrar los 400 años de la santificación de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier. Muy interesante, italianísimo y detalle exquisida ese relieve representante al martirio de San Ignacio de Antioquía, cuyo nombre también hace referencia al fundador Ignacio de Loyola. La escena del martirio del santo es representada en primer plano, pero a su espalda aparece una estructura arquitectónica que otra cosa no es que el Castel Sant'Angelo, la fortaleza romana en que Papa Clemente VII había encontrado refugio durante el saco de Roma. Es evidente el mensaje didáctico, no solamente decorativo que estos relieves tenían, un mensaje que se dirigía a los fieles, pero también a los novicios, hermanos y padres jesuitas del colegio para animarlos a dar su vida para Cristo. Sin duda, las representaciones de escenas evangélicas desarrollaban para los jesuitas un papel muy importante para apoyar la tarea evangelizadora en una cultura como la andina que valoraba mucho las imágenes y ritualidad. El medium visual era el instrumento más directo para transmitir a las poblaciones indígenas la palabra de Dios y también explicar conceptos más abstractos de la religión cristiana. Los jesuitas fueron la orden más hábil en ganar la confianza de los nativos y también en el estudiar, entender y reinterpretar elementos de las culturas tradicionales en clave cristiana. Uno de los lugares más emblemáticos de la historia misionera de la Compañía de Jesús en Perú fue la doctrina de Juli, un pequeño pueblo en las orillas peruanas del lago Titicaca donde los jesuitas tuvieron que encargarse para obedecer al deseo expreso del Virrey Toledo de la gestión de las parroquias después del fracaso de las misiones dominicas. Los primeros padres y hermanos jesuitas llegaron en 1576 y desde el comienzo Juli se convirtió en el centro de estudio de la Aymara, el idioma nativo hablado entre Perú y Bolivia. La primera iglesia de San Pedro levantada por los dominicos fue restaurada y se terminaron las de la Asunción y de San Juan de Letrán. A comienzos del siglo XVII se completó una cuarta iglesia, la Santa Cruz de Jerusalén. Es interesante notar que los nombres de los cuatro templos son los mismos de alguna de las iglesias incluidas en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma, la peregrinación urbana de visita de las siete basílicas mayores y menores romanas para lograr la indulgencia plena y por eso Juli es conocida como la pequeña Roma de América. Vitti llegó al área de Juli probablemente a final de 1584 y se quedó trabajando entre la doctrina y el Colegio de la Paz por lo menos hasta 1591 haciendo los retablos mayores y colaterales en las primeras tres iglesias de que hoy se conserva solo parte de ellos. De hecho, uno de los problemas mayores del estudio de la producción artística de Vitti es que prácticamente todas sus obras se encuentran hoy fuera de sus contextos originarios. No solamente porque los retablos de las cientistas fueron reemplazados con los cambios de gusto o porque, como en Cusco y Lima se construyeron nuevas iglesias sino también porque en Juli Juli es un ejemplo y se trasladaron retablos y lienzo de una iglesia a otra modificando el primitivo plan decorativo hecho que causó también la pérdida en tiempos también recientes de alguna de estas obras. Es el caso por ejemplo del lienzo perdido de Santa Bárbara que vemos a la derecha que según fotos del comienzo del siglo XX se encontraba en el restablo mayor de la iglesia de la Asunción y formaba un conjunto con el gran lienzo de la coronación de la Virgen y otro parecido representante a Santa Caterina. se hizo una gran mudanza en la iglesia el retablo fue desarmado redimensionado y actualmente se encuentra en la iglesia de San Pedro la coronación de la Virgen se quedó en la iglesia de la Asunción la Santa Catalina siguió el retablo en San Pedro y la Santa Bárbara fue colocada en la iglesia de San Juan de Letrán donde lamentablemente fue robada en los años 90. Felizmente es todavía posible admirar obras como el bautismo de Cristo la Sagrada Familia de la Pera y también esta interesante Santa Cristina de Bolsena relacionada con la promoción del culto eucarístico. Con respecto a la doctrina de Juli es también notar que en el catálogo de 1591 de los doce padres y hermanos registrados tres eran italianos vemos el nombre de Bernardo Vitti y los de Ludovico Bertoño famoso lingüista y Juan Bautista Rufo que llegaron a Perú en 1581 ambos originarios como Vitti de la región de las marcas. Así que en Juli se hace evidente como el estudio de los idiomas nativos y del imaginario visual representaban los instrumentos principales para lograr evangelizar la población indígena. Una de las formas más exitosas también de organizar cristianamente la vida cotidiana de los fieles fue a través de las fundaciones de congregaciones. En los colegios que suitan nacieron numerosas congregaciones como la limeña abocada a la Virgen de la Presentación o de la Candelaria la Virgen de la O para quienes Vitti realiza estos dos guenzos de advocaciones que son típicamente españolas pero que lo hace a la manera italiana. Hay también que citar las congregaciones que se reunían en la ciudad de Cusco la famosa congregación de los indios abocada al niño Jesús y la de los estudiantes que estaba abocada a la concepción de Nuestra Señora. Un lienzo de la Inmaculada atribuido a Vitti se encuentra hoy en el Museo de la Merced lo vemos acá a la derecha. Es una obra que necesita ser analizada por presentar muchas intervenciones pero hay que destacar el éxito que esta imagen tuvo en la misma ciudad de Cusco. Se puede identificar varias copias las dos más conocidas se encuentran en la Catedral y en el Convento de Santa Teresa y también una versión en pintura mural colocada en la fachada de la Iglesia de San Jerónimo. Pero el uso de las imágenes no solamente era importante para la cristianización de los naturales también hay que destacar el rol que tenían las representaciones evangélicas en la práctica de meditación personal que se desarrollaban durante los ejercicios espirituales ignacianos. La documentación jesuita relata que Vitti pintó para la Iglesia del Colegio de San Pablo de Lima 28 tablas con los misterios de la vida de Cristo obras que hoy son perdidas. Más de 10 años después de la primera estadía en Cusco hacia 1595 Vitti regresaba a la ciudad imperial para continuar la decoración de la Iglesia de la Transfiguración. En esta ocasión lo acompañaba otro asistente el hermano napolitano Giuseppe Avitabile que ayudó al maestro por alrededor de ocho años antes de regresar a Nápoli. Avitabile cuya historia artística necesita todavía ser escrita había llegado a Perú en 1592 con el grupo liderado por el jesuita padre Zuniga y con que llegó también otro napolitano Nicolò Doran Mastrilli que sucesivamente se habría convertido en provincial del Perú y que en calidad de procurador trajo desde Italia en 1623 los planos de la tercera y actual iglesia de los jesuitas en Lima. Abro una breve paréntesis. La figura de los procuradores jesuitas que hacían su viaje y tornaviaje a Europa para estimular y procurar nuevas vocaciones a las misiones fue sin duda también muy importante en lo que fue la circulación de objetos sagrados reliquias e imágenes entre el viejo mundo y las misiones de América y de Oriente. Regresando a la segunda estadía de Viti en Cusco se coloca en este momento la realización de una de sus series más emblemáticas los ocho lienzos de gran formato de los misterios de la vida de Cristo que fueron pintados para las paredes de la capilla mayor de la iglesia de la transfiguración del Cusco. La crónica del padre Antonio Vega redactada a comienzos del siglo XVII destaca la calidad y belleza de esta serie tan cabal y perfecta que pone devoción y aún admiración a todos los cuantos la ven. Además el padre Vega añade que había unas cortinas que durante las semanas y fiestas se corrían con un artificio para desvelar las obras. Con el colapso de la primera iglesia del Cusco los lienzos fueron sucesivamente movido en la antisacrestía de la iglesia actual donde fueron registrados en ocasión del secuestro de las pertenencias de los jesuitas durante su exposición en 1767. Puesta la venta esta serie fue considerada perdida hasta tiempos muy recientes cuando fue hallada en la iglesia de Santo Tomás de Aquino en el pueblo de Rondocan provincia de Acomayo a unas dos horas del Cusco hacia el sur en los Andes peruanos. Este pequeño pueblo rural se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la historia del arte virrenal del siglo XVI y hay que destacar la dedicación de los habitantes de Rondocan actualmente en preservar estos importantes lienzos. Sin su trabajo de custodio probablemente esta serie habría seguido el destino de otras obras de Vitti robadas y hoy perdidas de que solo se conservan fotos en blanco y negro. Una plaga la derrobo de bienes artísticos que sigue afectando el patrimonio peruano. Felizmente no fue el caso de los lienzos de los misterios de la vida de Cristo que representan también una serie muy interesante para el estudio material de la obra de Vitti por no haber sido restaurado. Pero aparte de la indudable importancia estilística y estética de esta pintura hay que destacar el valor iconográfico espiritual que representaban para los jesuitas por visibilizar etapas bien específicas de las diferentes semanas de los ejercicios espirituales de San Ignacio. No voy a detenerme en cada lienzo solo quiero enfocarme en uno que considero el más jesuita de todo la aparición del Cristo resucitado a su madre acompañado por la Santa Salma del Limbo una iconografía tan importante para los jesuitas que se coloca en la apertura de la cuarta y última semana de meditaciones de los ejercicios espirituales. El texto de San Ignacio que vemos a la izquierda es tomado literalmente por Vitti como un guión según la teoría de la meditación jesuita de la composición viendo el lugar en que se invita el ejercitante a imaginar el lugar donde se desarrolla el episodio evangélico con todos los detalles que se pueden recibir a través de los cinco sentidos para lograr estar como adentro de la misma escena. Y de hecho entre los personajes representados Cristo, la Virgen, los Ángeles y las Santas Almas se advierte un hombre que mira hacia el espectador un personaje pero que no es caracterizado por ningún símbolo. Es posible pero identificarlo como el padre Jerónimo Suí de Portillo primer provincial de Perú y fundador del Colegio del Cusco que había fallecido unos años atrás y cuyo retrato que ya vimos antes se encontraba en el Colegio Cusqueño. Representarlo como jesuita hacerlo reconocible con su tricornio en el medio de santos habría sido probablemente un acto de arrogancia. Su presencia en este lienzo no es tanto celebrativa más bien de espectador. Portillo gracias a la meditación y al ejercicio de imaginación puede estar adentro de la misma escena y asistir al encuentro del Cristo triunfante con su madre. Quiero destacar un detalle más sobre este lienzo que permite a Viti de hacer una especie de tornaviaje en los lugares de su juventud. Fíjense en el estandarte presente en la pintura el grande que está sostenido por el ángel para permitir a Cristo de abrazar a su madre y el pequeño que se encuentra en una ventana en la esquina superior derecha donde se representa como requerido por San Ignacio la salida de Cristo del sepulcro. En otro lienzo representante a Cristo resucitado que se encuentra en Arequipa vemos el mismo estandarte compuesto de dos fajas la superior blanca y la inferior rojo claro rosada. Una representación sin duda muy peculiar respecto al clásico estandarte blanco con la cruz roja bajo la cual hay que recordar como según las constituciones jesuitas los jesuitas tenían que militar. Bueno esta tipología de estandarte la encontramos relacionada con un santo mártir San Venancio patrono de Camerino un homenaje de Vitti al santo patrono de su ciudad natal. De hecho por la documentación jesuita sabemos que Vitti a final del siglo manifestó al general Acquaviva el deseo de regresar a Italia tenía un poco de nostalgia probablemente deseo que lamentablemente no le fue concedido. Vitti falleció en el colegio de Lima diez años más tarde en 1610 y en la carta anua que recuerda su muerte se celebra su gran talento único en su arte pero también su singular ejemplo de virtud con que siempre procedió en esa provincia. Lima fue la ciudad donde Vitti en sus 35 años de actividad siempre regresó y donde también en cada regreso tuvo la oportunidad de confrontarse con otros artistas extranjeros que empezaron a llegar atraídos sobre todo por la posibilidad de encontrar trabajo y riqueza gracias a la aristocracia local y a los numerosos conventos que se andaban fundando. Este es el caso de otros dos maestros italianos que también dejaron un importante legado pictórico en el Perú y Reinal Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro quienes llegaron a Lima respectivamente en 1589 y el segundo hacia 1600 y que empezaron a hacer a diferencia de Jesuita Vitti comercio con su arte abriendo talleres que trabajaban para órdenes dobleza local y también formando a pintores locales. Esta necesidad de encontrar nuevos comitentes para tener una muy buena vida y también reconocimiento social se manifiesta en la vida de Mateo Pérez de Alessio conocido en Italia como Mateo D'Alecce que de los tres artistas italianos sabemos tuvo ya en Italia una importante trayectoria profesional. De hecho la figura de Pérez de Alessio ha sido objeto de diferentes estudios en Italia que han analizado sobre todo su producción en la península y en Malta. Con respecto a su origen y formación todavía quedan abiertas muchas preguntas. Los últimos estudios han colocado su nacimiento en el sur de Italia en el pueblo pugliese de Alessio en la provincia de Lecce una hipótesis que se confirma también gracias a Carvalmander que en su libro de la pintura lo llama siciliano para subrayar su origen en el sur de la península italiana. En el documento del matrimonio de Pérez de Alessio redacto en 1598 en Lima el pintor dice de haber sido hijo de Mattoño Pérez y de Madama Lucente. Gracias a un dibujo que retrata al pintor hecho Pompardo Pompardo el joven en 1568 se puede suponer que el artista pugliese haya nacido alrededor de 1545 y que era entonces más o menos coetáneo de Bernardo Vitti. Aparte de estos pocos datos biográficos nada se sabe más por el momento sobre su joventud y formación. Los primeros documentos que citan a Mateo Pérez de Alessio trabajando como estucador son uno registro de pago en el taller de Livio Agresti en Villa d'Este a Tívoli entre 1568 y 1569 una obra la de la residencia del cardinal Hipólito que estaba trayendo jóvenes artistas de diferentes partes de Italia. El joven Mateo pudo así empezar a frecuentar los círculos de artistas que trabajaban en la Roma del cardinal Farnese hecho que le permitió primero en 1573 describirse en la Universidad de Pintores de San Luca la futura academia y sucesivamente pintar en dos lugares icónicos de la historia del arte primero en 1574 en la Capilla Sistina con Guidonio Guelfi del Borgo pintando según Van Mander los desnudos y demonios de la disputa sobre el cuerpo de Moisés segundo en el Oratorio del Gonfalone entre 1575 y 1576 donde pintó el estatuario Rey Salomón un profeta y una civilla con ángeles en el British Museum se conserva un dibujo preparatorio del ángel que se desplaza en escoso en la parte superior del fresco con el profeta y la civilla pero los confrades del Gonfalone habían encargado a Pérez de Alessio también el fresco que se tenía que pintar en el registro en el registro del profeta la escena de Lecce Homo un trabajo que el pintor realizó pero no contento con el resultado destruyó con un martillo hecho que causó la cira de los comitentes y la fuga de Pérez de Alessio hacia Malta Giovanni Baglione otro autor en dar noticias sobre Pérez de Alessio coloca en estos mismos años también la decoración del ábside de la iglesia de Santeligio de los Orfebres que atestigua también una cercanía entre el pintor y el gremio de los Orfebres confrontando las fechas de permanencia en Roma del pintor Pugliese no hay que destacar la posibilidad que Vitti y Pérez de Alessio hayan podido conocerse antes de Lima dejada entonces Roma para la Valletta entre 1577 y 1581 Pérez de Alessio trabajó como artista del gran maestro de la Orden de Malta pintando en su palacio las batallas del asedio de la isla de Malta por parte de la flota turca siempre en la Valletta está atribuido un lienzo con el naufragio de San Pablo en las islas de Malta conservado en la homónima iglesia después de cuatro años Pérez de Alessio dejaba Malta para regresar a Roma donde permaneció todavía unos tres años antes de mudarse en Sevilla en ese breve paréntesis romano se colocan algunos grabados que atestiguan su conocimiento de la técnica calcográfica y también explican así su relación con el gremio de los orfebres en estos mismos años Pérez de Alessio realizó el cobre representante de la sagrada familia de Roble derivado por la obra homónima que se conserva aquí en el Museo del Prado el cobre hoy se encuentra en las colecciones del Museo de Arte de Lima del Mali y en el otro lado está pintada una imagen de la Virgen de la Leche que está inspirada en la Virgen de la Rosa de Scipione Pulsone de que se conocen otras versiones bueno se conocen dos versiones una que se encuentra en la Galería Borghese y otra en la Catedral Española de Huescas versiones de Pulsone y muchísimas de Anónimos la presencia en Lima de este cobre hecho en Roma atestigua también cuáles fueron los materiales con que Pérez de Alessio viajó de España a Perú en 1583 poco antes de trasladarse en Sevilla firmó en Roma un contrato de colaboración con el joven Pedro Pablo Morón que en aquel entonces tenía unos 15 años y que sucesivamente lo acompañó en España y en Lima sobre Morón que en 1606 seguirá el trabajo de pintor y abrirá un taller junto a otro alumno de Pérez de Alessio Domingo Gil falta todavía un estudio puntual de su actividad y no se han identificado con seguridad obras atribuidas a su mano dejando Roma con probablemente ya el objetivo de partir hacia las Américas Pérez de Alessio llegaba entonces a Sevilla con un currículum sólido en que destacaban su experiencia en la realización de pinturas a fresco perdón no fue entonces difícil en los años que transcurrió en la animada capital andaluz encontrar nuevas comisiones y enlazar con los artistas locales entre los cuales destaca el joven Francisco Pacheco que en su arte de la pintura destaca el talento de Pérez de Alessio para la pintura fresco retocada a seco citando el inmenso fresco de San Cristóbal pintado en la catedral de Sevilla en 1584 como podemos leer en la cartela con fecha y firma Mateus Pérez de Alessio Italus que un loro sostiene con su patita sobre la realización de esta inmensa obra Pacheco podía contar también con el testimonio de su homónimo tío canónico de la catedral de Sevilla es siempre Pacheco que habla de los materiales artísticos que Pérez de Alessio había traído desde Roma sobre todo una serie de dibujos realizados por él de diferentes obras de Miguel Ángel probablemente una serie de dibujos académicos de los desnudos de la capilla Sistina que Pérez de Alessio pudo tomar mientras que estaba trabajando al fresco de la disputa sobre el cuerpo de Moisés obra que Pacheco también cita en su texto reconociendo la gran calidad del dibujo del artista italiano también es atribuido a Pérez de Alessio el Santiago en la batalla de Clavijo en la homónima iglesia sevillana obra considerada el primer gran cuadro del altar hecho en la ciudad el lienzo fue promovido por Gonzalo Argote de Molina a quien el arzobisco Rodrigo de Castro concedió para su entierro en 1585 la capilla mayor de la iglesia de Santiago el militar y historiador andaluz había contratado a Pérez de Alessio como pintor de cámara dándole al ojo en su propia morada en estos años Pérez de Alessio se encargó de pintar el lienzo para la iglesia de Santiago y probablemente también un retrato de Argote de Molina que sirvió de modelo para el homónimo retrato de Pacheco en su libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones lamentablemente el lienzo de Santiago en la batalla de Clavijo ha sufrido diferentes intervenciones a los largos de los siglos que han alterado la pintura los años sevillanos fueron sin duda de gran ayuda para entrar en contacto con la nobleza española y poder contar entonces con buenos referentes para la sucesiva etapa limeña Giovanni Baglione describe a Pérez de Alessio como un Ulisses un espíritu inquieto y con ganas de conocer el mundo pero también y sobre todo de volverse rico por eso probablemente atraído por el mito del oro de las Américas alrededor de 1589 dejó Sevilla para Lima con el intento de no volver si no podía mantener Caruaje y Cochero el mercado artístico peruano se presentaba lleno de diferentes oportunidades para él es interesante notar cómo en 1587 poco antes de partir Pérez de Alessio firmó un contrato para la compra de un gran libro de papel de todas las estampas de Alberto Durero un material que muy probablemente había sucesivamente llevado a Lima su traslado a Perú se realizó probablemente en conjunto con el de la corte del nuevo virrey el conte García Hurtado de Mendoza y Manrique que Pérez de Alessio en un documento limenio de 1589 se define pintor de su señoría el virrey Pérez de Alessio se convierte entonces en el pintor de la aristocracia virrenal pintando como testigo en los documentos retratos como el de Doña Mayor Bravo de Sarabia o pintura o pintura devocionales como una imagen de la virgen sobre cobre para Alonso Picado y que podría tratarse de la virgen con la leche del Museo de Arte de Lima recientemente ha sido hallada su firma en el retrato fechado 1599 un hombre parte de esa misma sociedad adinerada que él mismo celebraba con sus obras antes de 1599 recibido con el título de gentil hombre de la compañía de los arcabuses de este reino del Perú de la guardia de este reino del Perú también como muchos de los aristócratas se dedicó entre 1590 y 1610 a la compraventa de esclavos y de tierras además pidió autorizaciones para explotar minas en Vilcabamba y Huancavelica y también para buscar tesoros en una huaca un templo precolombino que los documentos dicen haber estado al término de la ciudad de Lima no es posible saber con precisión que huaca interesó a Pérez de Alessio y sobre todo se encontró algo pero numerosos son los testimonios precolombinos en la capital peruana y por ejemplo el complejo arqueológico de Pachacamac fue objeto de varias búsquedas de tesoros ya en época inmediatamente posterior a la conquista sabemos que Pérez de Alessio se dedicaba también a la compraventa de piezas artísticas devocionales procedentes de España como atestiga un contrato de 1595 firmado con un tal Francisco López para un grupo de 50 retablos de figuras y personas procedentes de España sin duda la actividad de comerciante de obras de artes pinturas grabados fue muy fructífera para Pérez de Alessio durante su estancia en Perú en el inventario de sus bienes publicado en 1955 por Porras Barnechea se registran 84 pinturas de varios temas mitológicos históricos humanísticos religiosos retratos obra que probablemente solo en pequeña parte eran de su mano en 1598 se casa con María de la Cadena y Fuentes que dio un hijo Adrián que ingresó en la orden dominica y fue también pintor y poeta Pérez de Alessio fue también muy querido por las órdenes religiosas sobre todo por los dominicos trabajando para ellos en diferentes oportunidades lamentablemente la mayoría de sus obras se perdieron en varias ocasiones principalmente durante los sismos de 1687 y 1746 y solo quedan los testimonios de algunos cronistas o propuestas de atribuciones recientes las pocas obras que algunos historiadores han atribuido a su mano de hecho son dudosas es el caso por ejemplo del San Jerónimo Penitente que procedería de la capilla de la familia de Alliaga donde sabemos que Pérez de Alessio pintó en 1592 y que retoma como modelo la pintura homónima de Girolamo Muziano hoy en la Pinacoteca Vaticana José de Mesa y Teresa Gisberg para sustentar la atribución evidenciaban la presencia en el lienzo de un loro sujetando un cartel como en el fresco de San Cristóbal de la Catedral de Sevilla un detalle que Pérez de Alessio habría derivado de un grabado de Dureo sin embargo parece un poco extraño que un pintor reconocido por mucho como discípulo de Michel Ángel a pesar de que nunca conoció a Michel Ángel por cuestiones cronológicas y que había dado prueba anteriormente por ejemplo en el Gonfalone de conocer bien en qué manera pintar una musculatura no había dedicado mucha atención en la característica anatómica del santo el lienzo hay que decir se encuentra hoy muy intervenido y se necesitaría entonces un estudio material para intentar aclarar su atribución con respecto a las obras de la Iglesia de Santo Domingo sabemos gracias al testimonio de Juan de Meléndez que en 1681 Pérez de Alessio pintó la bóveda del presbiterio del crucero y algunas capillas con imágenes de ángeles y en la nave de profetas civilas virtudes y santas vírgenes que cito hacen una agradable vista y hablando de los ángeles los describe como bellos paraninfos en andas que son abriles y entre uno y otro ángel marcha una compañía de gallardos mosqueteros ese trabajo debería fecharse alrededor de 1600 buena parte de estas pinturas desaparecieron ya en una de las primeras remodelaciones de la Iglesia que se hicieron entre el 1683 y el 1604 y sucesivamente con el sismo del 1746 la antigua torre de la Iglesia se desplomó arrastrando parte de lo que quedaba en la bóveda José de Mesa y Teresa Gisberg veían la comisión de los padres dominicos a Pérez de Alessio como una especie de competencia entre dominicos y jesuita cada uno podía yactarse de tener iglesias pintadas por maestros romanos Vitti y Pérez de Alessio el cronista Carmelita Vázquez de Espinosa da otro testimonio sobre obras de Alessio realizadas para el convento dominico en Lima que él mismo vio en los años 1619 y 1620 en el claustro se habían colocado cito excelentes pinturas de la vida de Santo Domingo de mano de Francisco Pacheco famoso pintor de Sevilla y de santos de aquel gran maestro de la pintura Mateo Pérez de Alessio que fue el que pintó en Sevilla el San Cristóbal otro cronista Bernabé Covo confirma la procedencia de España de los lienzos de la vida de Santo Domingo sin embargo no es posible identificar con seguridad la mano de Pérez de Alessio o de Pacheco en los lienzos que todavía existen de la vida del santo Mese Gisbert atribuía al pintor italiano el lienzo de Santo Domingo y la batalla de Murré y otro representando al santo en su cuna como en el caso de San Jerónimo sería interesante poder analizar materialmente estas obras lo que sin duda destaca es el hecho que aparezca en la crónica el nombre de Francisco Pacheco sobre todo conociendo su amistad con Pérez de Alessio para los Agustinos realizó con la ayuda de un membro de la dicha orden Francisco Bejarano un lienzo grande para el arco toral de la iglesia del convento según el entusiasta testimonio de Antonio de Calancha publicado en su crónica en 1639 el lienzo representaba a San Agustín sentado en un tron con un sol en la mano dando luz a ocho o diez doctores de la iglesia que reciben los labios en las plumas con que escriben y todos están en cuerpo gigantesco obras de aquel único y raro pintor Mateo de Alecho que lo fue de Papa Gregorio de Timotersio el lienzo es fineza del arte y primor de pincel no se sabe con preciso cuándo y cómo se perdió el lienzo en 1680 se construyó el nuevo templo de los Agustinos que lamentablemente acabó en ruina poco después por el sismo de 1687 siempre para los Agustinos pero en Huanuco Luis Eduardo Bufarden atribuye al taller de Pérez de Alesio la pintura contenida en un retablo o en la iglesia de la Merced se trata de un retrato de San Agustín y de una santa faz que Pérez de Alesio habría pintado alrededor de 1594 el nombre de Alesio aparece también en otra crónica escrita por Echave Yasu en 1688 con respecto a unas obras hoy desaparecidas que estaban presentes en la Catedral de Lima un San Cristóbal que cito ocupa toda la capacidad desde el pavimento a la bóveda imágenes de San Pedro San Pablo para la capilla de Bartolomé y varias pinturas de la vida de Cristo lamentablemente de esta obra hoy no queda traza pero es indicativo que hay a San Cristóbal y que probablemente replicaba el de Sevilla también hay que citar un lienzo atribuido a Pérez de Alesio y representante a la doble etinidad con la escena del Cristo entre los doctores que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile en la parte inferior izquierda del cuadro aparece un pequeño loro y por esa presencia y por el estilo la crítica coincido a atribuir la obra al maestro italiano Teresa Gisbert en 1983 proponía atribuir a Pérez de Alesio también algunas de las pinturas murales aliadas en 1974 en el clauso del convento de San Francisco una hipótesis que otro iluso historiador Francisco Stasni descartaba proponiendo aceptar solamente una influencia por medio de los discípulos la disputa entre los dos historiadores fue bastante ascendida a través de varios artículos que salieron en los periódicos locales una especie de guerra de los mañeristas sin duda no se puede no notar sobre todo en el mural representante La Porciúncola una continuación de este estilo contra mañerista romano llevado por Vitti y Pérez de Alesio la crítica actualmente propone atribuir alguna de estas pinturas murales al pintor sevillano Leonardo Jaramillo que evidencia primero el fuerte enlace artístico entre Sevilla y Lima y segundo como el interés para los modelos tardomanieristas permaneció en la capital peruana hasta el segundo cuarto del siglo XVII y eso probablemente fue debido también al éxito que tuvieron los artistas egresados del taller de Pérez de Alesio que desaparece de los documentos en 1606 y probablemente fallece alrededor de 1616 José de Mesa y Teresa citan en su libro sobre el manierismo en los Andes los nombres de estos artistas los ya citados Pedro Pablo Morón Domingo Gil y Fray Francisco Bejarano Cosme Ferrara cuyo nombre sugiere un origen italiano y que apoyó a Pérez de Alesio también en la actividad minera Francisco Sánchez Nieto y para terminar el ya citado hijo de Pérez de Alesio Adrián los documentos limeños registran además los nombres de otros artistas de origen italiano activo en la primera mitad del siglo XVI y que podían haber también tenido contacto con Pérez de Alesio Antonio de Dovela y el Lígur Juan Bautista Planeta originario parece del pequeño pueblo de Dolceacqua en el interior de la provincia de Imperia a este pintor y religioso recientemente ha sido atribuida por Javier Chukiray la autoría de la pintura murales de la capilla Villegas en la iglesia de la Merced que según el historiador peruano se pintaron en 1632 la lista de los italianos sigue con nuevos aliazgos en los archivos limeños y de hecho quiero agradecer al historiador Licárdenas por haberme proporcionado algunas transcripciones que cita a otros artistas a un tal Martín de Urbino en relación sobre todo con un encargo de los agustinos fechado en 1609 con el tercer maestro gran maestro italiano en Perú Angelino Medoro en torno a este artista tratará esta última parte de mi charla destacando algunos pasajes de su intensa vida profesional a él se atribuye la Sagrada Familia con el San Juan Bautista y Niño y Santo Domingo presente en la exposición del Tornaviaje sobre el origen y formación de Angelino Medoro en Italia donde nació en 1567 quedan todavía muchas preguntas abiertas de hecho a pesar de que él mismo diga en su testamento que sus padres Angelino y Paloma eran vecinos de Roma no se han hallado todavía documentos sobre su nacimiento en la Ciudad Eterna ni mucho menos obra de su mano anterior al 1586 año en que realiza en Sevilla la flagelación de Cristo anteriormente en una colección particular en Málaga y que hace poco fue vendida por una importante casa de subasta española el lienzo fechado Medorus Angelino Romanus faceba en el año Domini 1586 no lo voy a decir en latín y fue muy probablemente realizado en Sevilla que era el lugar de partida como hemos visto de los artistas que querían hacer su fortuna en las Américas como hemos visto tal fue el caso de Pérez de Alesio quien se encontraba en los mismos años pintando en la misma Sevilla el traslado de Medoro a la capital andaluza se realizó muy temprano en fecha imprecisada recientemente el historiador del arte Benito Navarrete ha atribuido a Medoro cuatro dibujos de la Biblioteca Nacional de España que el pintor italiano habría realizado hacia 1586 según el historiador estos dibujos preparatorios que se pueden relacionar con otros que se conservan por ejemplo en el Met de Nueva York muestran la capacidad de Medoro de identificarse con los modelos de dibujos tardo-manierista romano sobre todo reaccionado con la producción de los hermanos Zucari sin duda estos dibujos representan una prueba de la buena técnica desarrollada por Medoro ya en temprana edad esta primera estadía en Sevilla parece no fue muy larga ya en 1587 lo encontramos en Colombia pintando entre Tunja y Santa Fe de Bogotá Cartagena de las Indias era la primera etapa del viaje hacia el virreinato de Perú así que es posible que en lugar de seguir el viaje hacia el Callao Angelino Medoro decidió probar la fortuna en tierra colombiana probablemente menos competitiva que Lima en Tunja el primer encargo que se le atribuye es una virgen de la antigua que lamentablemente fue robada en 2004 realizada por Don Diego Hernández Carvalho y sucesivamente otra obra en 1588 la anunciación de la iglesia de Santa Clara en 1589 se casa con la hija del encomendero de Santa Fe Doña Luisa Pimentel matrimonio que como para el caso de Pérez de Alesio atestigua también la necesidad de enlazar con el tejido social de la ciudad de este primer matrimonio nacieron tres hijas dos de las cuales se trasladaron sucesivamente con él en Lima una Eugenia se casó con un platero y otra Inés ingresó al convento de Santa Clara en Lima para la capilla de la familia Mancipe en la catedral de Tunja Angelino Medoro sucesivamente pintará dos escenas de la pasión de Cristo la oración en el huerto y el descendimiento de la cruz del cual se conservan documentos en el archivo histórico regional de Boyacá la crítica atribuye también a la etapa colombiana de Medoro esta pintura sobre tabla de pequeño formato que representa una coronación de la Virgen del Rosario conservada en el Museo Colonial de Bogotá la atribución en este caso fue respaldada por el análisis estilístico de la pieza hay también algunos documentos que atestigua la realización de obras del pintor italiano en Cali pero lamentablemente hoy no se puede identificar con seguridad obra de su mano en la audiencia de Quito se encuentran dos obras atribuidas por primera vez a Medoro por Martín Soría en los años 50 y que estarían firmadas y fechadas en 1592 una Virgen con el Niño y cuatro santos y el escudo nobiliario de los Sasa presente en el convento de Santo Domingo de la capital de Ecuador los rostros aquí representados parecerían confirmar la atribución resta averiguar si estas obras fueran hechas por Medoro o la misma Quito un poco probable o si se trata muy probablemente de envíos cierto es que hacia el 1600 ocurrió el traslado a Lima justo en los años de apogeo de Pérez de Alesio y de Vitti y Medoro llegó a Lima instalándose en el cercado donde abrió su primer taller entonces se sentó en el centro de Lima uno de los primeros encargos que se documenta fue para los padres mercedarios por un lienzo de gran formado para su refectorio el cual había representado a la Santísima Trinidad con Nuestra Señora de la Merced entre santos y santas de estas obras como muchas se conserva solo registro escrito el año 1601 fue bastante prolífico para Medoro los franciscanos del convento de los descalzos le encargan varios cuadros el milagro de San Antonio un Cristo crucificado entre Santo Domingo y San Francisco y San Diego según Mesa Gisbert se le puede atribuir a esta etapa también otros lienzos acá es interesante notar la firma de Angelo Medoro que como en el otro cuadro se firma romanos otro cuadro que se puede atribuir del convento de los descalzos es la asunción de la Virgen en ese mismo convento se encuentran dos versiones que están en realidad atribuidas ambas a Vitti pero sinceramente una es bastante dudosa sobre estos lienzos hay que remarcar la derivación de la iconografía de un grabado producido en Roma en 1574 por Conelis Cort que a su vez se basó en una obra de Federico Zuccari esta estampa circuló bastante en Sudamérica como atestigua también esta tabla que fue vendida el año pasado en una subasta inglesa está fechado en 1602 otro lienzo representando a la Virgen con el niño entre San Francisco y Santa Clara conservado en el convento de Santa Clara Santa Clara Antigua de Santiago de Chile parece difícil pensar en una estadía de Medoro en la capital chilena pero sin embargo se podría tratar de un envío desde Lima hay que recordar que la segunda hija de Medoro Inés fue monja del convento de Santa Clara de Lima creo que un estudio por ejemplo de los archivos de los conventos podría revelar datos muy interesantes sobre los contactos y los envíos entre los conventos de la misma orden sucesivamente en 1603 Medoro sigue su colaboración con los franciscanos pintando esta vez para el convento principal de la orden el estupendo San Buenaventura firmado y fechado en la parte inferior derecha del cuadro en estos años también recibe en su taller alumnos como el caso de Pedro Loaiza natural de Cusco en 1604 dos años después Medoro tardada su vivienda en la plazuela de San Juan de Dios y a esta etapa se coloca la comisión en la catedral limeña para pintar en la capilla de las almas hasta 1610 fallece su primera esposa y una década más tarde Medoro se casa con María Mesta Paredes que sucesivamente será mencionada en un testamento del pintor fechado 1631 en 1611 Medoro recibe en su taller al joven Luis de Riano uno de los primeros pintores limeños más destacados de estos años del cual se conserva una interesante anunciación en el Museo Pedro de Osma de Lima la tradición la tradición historiográfica atesa una amistad entre el pintor italiano y la primera santa de América Santa Rosa de Lima que se considera medoro haber realizado el famoso retrato post-mortem conservado en el convento de Santa Rosa y que abre como destacó Luis Eduardo Bufard en su pasada conferencia la tradición de retratar a santas monjas después de su muerte la obra está fechada alrededor de 1617 año de la muerte de la santa y lamentablemente se encuentra muy dañada con varias integraciones en la capa pictórica los documentos atesta que entre 1616 y 1618 medoro recibe varios encargos por parte de diferentes órdenes para los padres de Agustino según varios cronistas pinta una inmaculada concepción un Cristo crucificado una imagen de San Ildefonso patrono del colegio para cuyo retrato dicen los cronistas se habría inspirado en el de Fray Alonso Pacheco fundador del mismo colegio Agustino de Lima es muy interesante este dato que como en el caso del retrato escondido del padre Portillo en el lienzo de la aparición del Cristo resucitado a su madre de Vitti se hace aquí como una especie de homenaje no manifiesto a los padres fundadores de los colegios limeños se considera que la última obra realizada por Angelino Medoro en Lima sea el lienzo que representa el milagro de la multiplicación de los panes firmado y fechado en 1622 y realizado para el monasterio de la descalza de San José según varios historiadores el pintor hizo su tornaviaje a Sevilla poco después de haber pintado el lienzo de las descalzas en la exposición tornaviaje que muchos de ustedes habrán visto se encuentra un lienzo que muestra la sagrada familia con San Juan Bautista Niño Santo Domingo firmado y fechado 1622 conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla el lienzo que podría haber sido una de las primeras obras de la segunda y definitiva estadía en la capital andaluza se inspira en la iconografía de la Virgen con la Virgen en oración frente al niño dormido un tema que tuvo bastante éxito en Europa y Américas gracias sobre todo a la circulación de una serie de grabados derivados de una obra de Francesco Vanni y producido entre final del siglo XVI y comienzo del XVII por Cornelis Gall y Hieronymus Vieris entre una de las primeras versiones de esta iconografía presente en el continente americano hay que citar el lienzo del Museo Nacional del Virreinato de la Ciudad de México aquí también como en el lienzo de Medoro aparece el San Juanito invitando al espectador al silencio una imagen que fue utilizada anteriormente también en Europa por autores como Luis de Morales en la tabla homónima conservada en los depósitos del Museo del Prado Medoro confiere un toque más íntimo al lienzo devocional con San José durmiendo en segundo plano y coloca al otro lado a la figura de Santo Domingo finalmente hay que citar dos dibujos que se encuentran en la colección de Alcuyarre una adoración de los reyes y una civilla este último fechado en 1627 Medoro tenía entonces 60 años y era vecino de la colección de San Pedro esta información se extrae de un documento en que el anciano pintor fue evaluado por los colegas Alonso Cano Luca de Esquivel Lázaro de Pantoja y Francisco Varela uno de los más destacados maestros de Lima necesitaba a los 60 años pasar nuevamente bajo examen para seguir trabajando en 1531 Angelino Medoro redacta su testamento en que se define pintor de imaginería en el documento que presenta muchas lagunas nombra sus herederas a las hijas y a su esposa María de Mesta pareja es nombrada como administratora de sus bienes que también encarga el cuidado de una muchacha traída de indias cuando también su esposa redacta su testamento en 1641 en el texto se realiza una pequeña lista de los dibujos y cuadros que le pertenecían no es posible saber cuáles eran de mano de Medoro y cuáles no pero es un interesante testimonio de los numerosos materiales artísticos del pintor romano en conclusión esta ha sido una panorámica general de lo que han representado los artistas italianos en los años de desarrollo artístico en el Virreinato del Perú Vitti el jesuita incansable Alessio el hombre de la corte virreinal que comerciaba en arte y Medoro el maestro de los talleres que regresa finalmente a Europa son tres artistas que dejan en Perú un legado de modelos y organización del trabajo artístico quedan todavía abiertas muchas preguntas sobre los orígenes de estos maestros y para entender sobre todo mejor su influencia en Sudamérica los archivos están revelando nuevas informaciones interesantes sobre ellos y sobre su entorno y los estudios apoyados sobre todo por los estudios materiales podrán pronto aclarar muchos aspectos del arte virreinal peruano de los orígenes que todavía se desconocen y que hay que conocer muchas gracias gracias aplausos 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 que tal que tal que tal y que tal que tal